Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio Martínez Tendero y estoy encantado de participar en esta exposición. Aquí tenemos algunas obras a medio camino entre la escultura, que es un poquito mi formación, junto con la que ahora después veréis. Normalmente suelen tener algún tipo de contenido conceptual en donde uno intenta expresar conceptos, ideas relacionadas normalmente también con el tema de la literatura, con el tema de los escritores que me han podido interesar en un momento determinado. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos La noche de Artaud, y entonces intenta un poquito expresar ese mundo angustioso, ese mundo atormentado que ha dado lugar a toda la obra de este escritor francés. En estas otras obras, aunque puede aparentar que hay una cierta diferencia conceptual, sigo trabajando también temas que tienen que ver con el tema de la literatura, de la poesía... Y bueno, pues espero que les guste. Hasta otro rato.